Los toros están pidiendo al oso nueve a uno. La carrera en el juego está... El año pasado los osos ganó el juego con los toros diez a uno. Los toros han querido jugar en este juego para un año. El año pasado está difícil. Ustedes tienen que ganar este juego hoy. Practiqué mucho en el viernes. Yo estoy preparado ganar hoy. Uno, dos, tres. Yo primero compro. Bueno. Estás merciándolo este juego, Smols. Tú necesitas traer muchas puntas. Gracias. Nosotros estamos yendo ganar. Yo tengo dolor que mi brazo. Yo continúo a jugar en este juego. Jorge mira malo hoy en este parque. Los osos tienen cinco y los toros tienen dos. Si da cuatro puntos en esta uno, los toros ganan seis a cinco. Nosotros trabajamos en el invierno. Yo no estoy feliz ahora. Ellos juegan mejor que nos. Nosotros ganaremos en el futuro. Lo siento a las personas que nos. Los toros ganan. Nosotros no piedemos. Yo estoy feliz ser un oso. Yo estoy feliz ser un oso. El mejor equipo ganó hoy. Ellos terminaron el juego bueno. Ceci juega bueno hoy. Nosotros nunca dejaremos de. No, no. No, no. No, no. Estoy feliz ahora. El mejor equipo ganó hoy. Ellos terminaron el juego bueno. Ceci juega bueno hoy. Nosotros nunca... That was so close too.